Buenas, buenos días, que mala onda que los propios compañeros me quiten la placa de mi particular Que mala onda si no informan Que mala onda que entre compañeros nos hagamos la maldad Les estoy preguntando al compañero que quien es y me se pone Y ya se va la unidad, ya me he quitado la placa, que mala onda Sale, que mala onda que entre compañeros nos hagamos la pinche maldad Que poca madre, que entre compañeros nos hagamos la puta maldad Me da un chingo de coraje, es para que nos cuidemos y nos apoyemos en cualquier momento Y mira, da la pinche espalda Pero en fin, voy a exhibir para que vean Está bien, exíbeme amiga Si, pero que mala onda, que mala onda Nunca nos informaron, nunca nos avisaron Tu obligación ya no es para darte información o hablarte Tenemos, que mala onda que tengamos la misma eximia Y nos hagamos esta maldad, eso no se vale Sale, por favor Para que no hagan vida, porque no es posible que entre nosotros nos hagamos todo esto Y tenemos el piso chascudo y hay gente así culera No se vale Me da coraje, porque hacen eso Y velo Es para que use la prudencia Y fíjense, míralo Que desgraciadamente tengamos compañeros así Y cuando hay una auxilia Si piden apoyo Qué mala onda Véanlo, vean sus actitudes Las que hace Lo malo y lo malo que la gente ve Y tenemos el mismo escudo Y cómo se pone también Es para que nos apoyemos y nos cuidemos Y mira, entre nosotros Nos vemos la pinche maldad Qué mala onda Más veanlo Dijera yo La voy a avisar, pero ni siquiera avisa Esos son los compañeros que tenemos Yo siempre he sido bien leal Con los compañeros y mire cómo son ellos Y tenemos el mismo escudo Qué mala onda Por favor Por favor, amigos Compartan todo esto Que entre nosotros nos hacemos la maldad ¿Sale? Entre nosotros Qué mala onda Qué mala onda Mis propios compañeros Los compañeros de la zona 3 De tránsito Hagan este tipo de maldades Me hubieran informado a tiempo Me da tu coraje Por favor, comparten todo esto Compártanlo, por favor ¿Cómo es posible que entre nosotros nos hagamos la pinche misma maldad? Y son compañeros Somos compañeros de la misma corporación Qué mala onda Por favor, compártan Por favor Qué mala onda Que entre nosotros nos hagamos todo esto ¿Vale? Es para que nos cuidemos las pinches espaldas ¿Pues ya me quitaron la plata? ¿Y qué es esto? ¿Sí? No, no, no Es que no se vale Es para que más nos cuidemos entre nosotros ¿Ya? Apenas a mí me avisó la sama ¿Cómo otros ya quitaron sus coches Apenas a mí me están avisando? ¿Qué es esto? Quita eso No, no, no Ya los exhibí Los voy a hacer que se exhiban más No se vale, Alex Entre nosotros nos debemos de cuidar ¿Qué es que me dejas hablar por eso? Quita tus videos Para que te explique el caso ¡Gracias! Gracias.